Muchas gracias Pase un pase Gracias 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 ¡Guidao, cuidado, cuidado! ¡Cuidao, cuidado! Cuidao, priority Pase, cuidado, perdón Pase, cuidado ¡Pasen, cuidado Pase, pase, que va al Hotel Vela. Pase, pase. Pase. Vale. No empujéis a la pobre chica. Cuidado, cuidado. Cuidado, déjeme. Dejadle llegar al hotel, por favor. Dejad llegar al hotel, dejadle llegar al hotel. Paso, paso, paso. Paso, por favor. Paso, paso. Paso, paso, por favor. Paso, paso, por favor. Paso, paso. Paso, hagan paso. Sí. Por favor. Paso, abra, paso. Paso, abra, un paso. Abra, un paso. Buena, abra, un paso. Abra, un paso. Abra, un paso. Buena, buena. Buena, paso. Dejen pasar al hotel, sí. Al lado de Joel. Eh, por favor, por favor, no empujéis, por favor. No, no, no. No, no, no. No me puedes ahora. Ah, que va pa' aquí ahora. Bonito. Al hotel, ahora más al coche. Sí. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, guapo, guapo. Bonito. Adiós. Adiós. Dejen pasar. Perdón. Adiós. Joel, mira, Joel. Avisa a Joel. Joel está dentro. Un saludo al portero que lo conozco de la piscina. Que se llama Joel. Adiós. Mira, JJJ. Está bien. Adiós. 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 Dios, guapo. Adiós. Pero, ¿qué hacen los niños? Los niños se van a tirar las ruedas. Madre mía. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Vale, pues. Saludos. Saludos. Pero, ¿qué hacen los niños? Madre mía. Los niños. Los niños que así se van a correr. Sí, sí. O sea, correr detrás de los coches, ya sabes. Pero, ¿qué hacen? Claro. Adiós. 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 Mira. Es famoso. Adiós. También. Adiós. Gracias. Thank you. Adiós. Ay. Adiós. Se va el organizador Este es el organizador Que lo ha organizado todo Mira, mira Lo ha organizado todo este hombre Pero bueno Este era Ha organizado todo Ha preparado el material ¿Ves? Ha preparado todo el material Un taxi Pero bueno Es el que ha hecho el control de accesos y todo Está ahí Y bueno, espero que lo hayas pasado bien en este directo Muchas gracias por las suscripciones Hemos llegado ya a 30 suscripciones Está muy bien Muchas gracias por todos los beats Por las donaciones Muchas gracias Y ya el próximo evento ya os avisaré con tiempo ¿Vale? Gracias a las moderadoras Carlita y Bea Muchas gracias Nos vemos en el próximo directo ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!